¡Hola Botineros! ¿Cómo están? Arrancamos con Europa. La Bundesliga se reiniciará el próximo sábado 16 de mayo con la vigésima sexta jornada en juego con 6 partidos. Cinco serán en simultáneo. Y un día después el líder Bayern Múnich visitará a Unión Berlín, según informó el director de la Liga Alemana de Fútbol, Christian Seifert. Fiorentina, equipo donde juega el defensor argentino Germán Pesela, uno de los primeros contagiados, anunció 6 casos nuevos de coronavirus. Justamente, Pesela desmintió reportes de la prensa italiana respecto de que él era uno de esos 6. Javier Aguirre, técnico del Leganés, reveló que las autoridades del fútbol español le contaron que el 20 de junio se reanudará el torneo de Primera División. Lucas Ocampos estaría en la mira de Real Madrid. Actualmente está en Sevilla y tiene una cláusula de 70 millones de euros. Ronaldo Nazario, histórico ex delantero brasileño, tuvo una extensa charla con Juan Sebastián Berón a través de Instagram y reveló Cuando me compré el Valladolid en 2018, el primer año estuve pensando, si hago un sacrificio, me entreno 3 o 4 meses, puedo volver a jugar, pero no me salió, expresó. El ministro de Turismo y Deportes, Matías Lamens, ratificó la intención de que la vuelta del fútbol sea antes de fin de año y sin público. El fútbol, que se lleva toda la atención y otros deportes, estarán incluidos en esta etapa de flexibilización de la cuarentena, pero con los testeos y con un protocolo exigente, remarcó. Siguen las relaciones tirantes entre la dirigencia de Huracán y varios futbolistas por impagos desde el mes de enero. Alejandro Nadur, presidente del club, apuntó contra los jugadores por romper el pacto y depositar los cheques antes del tiempo. Según pudo saber Doble Amarilla, en el corto plazo los profesionales del plantel podrían quedar en libertad de acción. Mientras tanto, existen algunos jugadores que en lugar de intimar, eligieron negociar para no perder la fuente de trabajo. Racing confirmó la primera operación que involucra a uno de sus jóvenes que no tiene mucho espacio en el plantel de Sebastián Beccasese. Se trata de Nicolás Soros, quien se sumará al Wazzle de los Emiratos Árabes Unidos. Pagarán 200.000 dólares por el préstamo de un año, con la opción de compra de 2.500.000 dólares por el 80% del pase. Tras varios días de negociación, Omar De Felipe no llegó a un acuerdo económico con la dirigencia de Central Córdoba. Mientras, el club santiagueño ya tiene un nombre para que sea el nuevo manager, Alexis Ferrero. Enzo Francesco le se mostró en contra de los cambios que se vienen en el fútbol argentino. Estoy en desacuerdo. Es un problema que tenemos en el fútbol argentino hace muchos años. El cambio de reglas. Todo se va acomodando y no está bueno. Debería haber reglas que perduren. Un campeonato con 20 o 22 equipos como máximo sería mejor. Y que se juegue sin público va a traer problemas para varios clubes, dijo en Taze Sports. Por otro lado, Enzo dejó en claro que no existen motivos para que Ramón Díaz no tenga la posibilidad de ser entrenador del millonario otra vez. Juan Fernando Quintero se metió en un video de Iker Casillas, cruzó un saludo y señaló Ya estoy al 100% bien. Lástima que nos agarró este paradón que me cortó un poco. Pero ya vamos a salir de esta situación y a regresar con todo. Se motivó el 10. Un ex ayudante de Marcelo Gallardo en River afirmó El presidente de Belgrano Jorge Franceschi había sido muy duro con la dirigencia de Rodolfo Adonofrio por la deuda que mantiene el club de Núñez por el pase de Matías Suárez. Pero ahora mostró una postura totalmente diferente. Fue un momento de calentura. Tuve expresiones que no corresponden con lo que pienso de ellos. Siempre tuvo un buen vínculo y todo se va a encaminar. Según el diario Le, Juan Román Riquelme tiene en carpeta a Jonathan Caleri y Guido Carrillo para la delantera de Boca. Estuvo en contacto con ambos y la idea sería elegir a uno de los dos si además continúa Soldano. Nicolás Russo, presidente del Granate, anticipó su voluntad de negociar con Boca y River por Rossi y Ausky. En el caso de Rossi, dependemos de la voluntad del jugador, que está cómodo con nosotros, pero es de Boca. En el caso de Ausky es más sencillo. El delantero de 28 años llegó a préstamo a mediados del año pasado y cumplió un buen desempeño en Lanús. Como no figura entre las prioridades de Marcelo Gallardo, una negociación con River sería más accesible. Juan Sebastián Verón se mostró en contra de las decisiones de AFA. Están hablando de dos años sin descensos. Después vas a tener ocho años para volver a 20 equipos. Y ahí quién sabe si los clubes van a estar saneados. Por otro lado, criticó a Chiquitapia por armar lista única en su reelección. Votar cuando te dan la pizza servida, caliente encima de la mesa, podés estar de acuerdo o no, que va a ser lo mismo. Y concluyó. River intimó independiente en las últimas horas, reclamando por una deuda del Paz a Alexander Barbosa, quien llevó al rojo a mitad de 2019. En total, el millonario exige 750 mil dólares de una cuota trazada. Sebastián Villa, denunciado por violencia de género por su expareja, declaró por videoconferencia. Aseguró que nunca golpeó a Cortés y agregó, me pedía 150 mil dólares para no arruinarme la carrera. Y hasta metió a Armani en el medio. En ese momento, Daniela me dice que le dé 12 mil dólares para irse en un vuelo privado. Ella me dice que si no le daba ese dinero iba a publicar lo que publicó y dañar mi carrera. Y que le diera los 50 mil dólares acá y 100 mil en Colombia, sentenció. Pero ese avión privado, según agregó, estaba organizado por Franco Armani y su esposo Daniela Rendon, que es colombiana. Si te gustó este video, dale like y compartilo con tus amigos por redes sociales. Muchas gracias por informarte con nosotros y nos vemos en la próxima entrega. No me falles.